El bloqueo es por la deuda que tienen con nosotros los transportistas, que desde hace cinco meses no se nos está pagando el balastro que suministramos para el Tren Maya. Sin embargo, quiero también hacer saber que este es un bloqueo pacífico. No estamos en contra del señor Andrés Manuel López Obrador, ni en contra del proyecto del Tren Maya, tanto que nosotros somos los que suministramos el balastro. Pero nos vemos en la necesidad de hacer esos bloqueos porque las personas que fueron contratadas por la Sedena, que tienen monopolizado los contratos, porque esas personas no tienen ni transporte, no tienen ni minas, no tienen nada. Sin embargo, nosotros somos los que suministramos el gasto de la piedra, el gasto que se lleva en dos días en tener que ser suministrado el balastro, y nosotros corremos con todos esos gastos y no nos han pagado. Entonces estamos pidiendo al presidente de la República, al señor Andrés Manuel López Obrador, que seamos escuchados, que voltee a mirarnos y que vea lo que está pasando detrás del Tren Maya. Sabemos que él está haciendo las cosas bien, tanto que ese 2 de junio también apoyamos a la candidata Claudia Sherman, y también estamos levantando la voz porque no es posible que se hagan este tipo de cuestiones hacia nosotros los transportistas. ¿Cuántos transportistas afectados justamente por esta falta de pago? Somos más de 500 transportistas afectados, más sin embargo a partir de que se dieron a conocer estas noticias, hemos recibido llamadas de otros transportistas que también han sido afectados, entonces considero que la suma subiría a más personas afectadas. ¿El monto de la deuda? Son 90 millones el monto de la deuda. ¿Van a permanecer aquí hasta que pueda haber una solución? Sí, vamos a permanecer aquí hasta que el presidente de la República pueda mandar a sus personas de confianza para que nosotros podamos dialogar con ellos. ¿En qué otras partes del país se está realizando el bloqueo? En Quintana Roo y en Veracruz. Ok. ¿Ciudad de México? No, de momento solamente tenemos esos tres puntos bloqueados, ya que también queremos hacer saber que íbamos a bloquear otros puntos, pero hubo unos medios de comunicación que por la mañana dieron a saber que nos iban a dar a base en los bloqueos y pues hubieron muchos transportistas que ya no llegaron al destino que teníamos contemplado. Ok. ¿Que sea algo más que quiera agregar? Nada más que, por favor, le pedimos al señor Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, que por favor voltee a mirarnos. Ahora en este momento no solamente somos los transportistas afectados, pues también las personas que están aquí, que están en el paro, pues también están siendo afectadas. Pero nosotros nos vemos en la necesidad de hacer esto porque no fuimos escuchados de ninguna manera. Las personas que nos deben ser burlados de nosotros no nos dan la cara, se burlan de nosotros, dicen que ellos están protegidos por la Sedena, entonces nos vemos en la necesidad de tener que tomar las vías que son las carreteras y las autopistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!